¡Primer round! El rincón central de Rayón Teguitfield. Segundo se fue la primera. Ahora, 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 ahora sí. De campana a campana. Doce las vueltas. De esta la pelea más importante en la carrera de Narváez. Comenzó. Primera observación. La diferencia de alcance en favor del americano. ¿Cómo se adaptará Narváez? Primer embate. Hay una gran tensión, mis amigos. En torno al estadio, la diferencia y la actitud combativa de uno y de otro. Narváez está tranquilo. Eso denuncia su rostro. Muy bueno. Muy bueno. Tanto y hay empate. No hay cuenta de ocho parados. Hay libertad en el límite de caídas. Parejo. Asalto fundamental para el campeón del mundo. Para encontrar la distancia. Parejo. Para conocer el desarrollo boxístico de Rayón Teguitfield. Qué buena mano. Quiere tocar, quiere intentar Narváez. Lo está espiando desde abajo. Cross de derecha. ¿Es difícil el estilo de Whitfield? ¿O más simple de lo esperado Lacer? Excelente. Por lo que va, es más simple porque viene a buscarlo. Genial. Era lo que pedía, lo que quería Lacer. Domina el combate. En sus vivencias y su recuerdo. De pelear ante hombres con esta característica y esta ventaja física. Claro. Va a buscar el golpe directo Rayón Teguitfield. Muy bien. Hay mucho movimiento. Quiere Narváez arriba. Excelente. El intento, el nerviosismo y la imprecisión es común. Una imprecisión que seguramente se irá puliendo. Quiere Narváez. Comienza a soltarse el campeón del mundo. Buena guardia. Las mismas limitaciones que hemos visto ante Manuel Vargas. Buena. 35 segundos. Le quedan al primero de los 12. Excelente. Gancho de izquierda. Le cuesta a Whitfield encontrarlo. Gancho de derecha. Narváez lo está estudiando. Ese es el combo que tiene este match hasta el momento. Lo va mirando Viruet. La domina. Quiere firmarse en distancia Rayón Teguitfield. Eso. Está bien uno. Un buen combate. Se va al primero mis amigos. Un buen round. Quiere achicar Whitfield. Va a cortar Narváez. Ojo a las cabezas. Al. Segundo round. Segundo round. No se han sacado ventajas. Vamos a ver. Príncipe. Qué ocurre. En esta segunda vuelta. El perfil de uno y de otro. Camparazo. Round número 2. Buena pesca. ¿En qué invirtieron en el primer round las mentes de uno y de otro lasear? ¿Uno qué puede espiar de lo que fue el sostenido del ring? El norteamericano tratando de acortar distancia y favorece a Narváez en esto. Pero la movilidad de Narváez se fue un poco lejos de lo que es el norteamericano. Narváez lo deja venir. Lo quiere prender seguramente con el boleado de izquierda arriba. Que será la gran pista en el puño zurdo de lasear en los primeros minutos. No es cómodo ni a uno ni a otro. El estilo y la formación física natural. Tan dispar. Con las que protagonizan el campeonato mundial Mosca. Narváez no le permite a Whitfield afirmarse. Observen que hasta el momento la apertura de mano izquierda del norteamericano no ha dejado ningún tipo de sello. Genial. Muy nervioso. Entra en la duda el americano. Domina el combate. A la hora de la chica y del lanzamiento. Hay buen Narváez. No hay claridad pero le mete ánimo. Muy bien. Le mete fervor. Le mete temperamento. Excelente. El norteamericano intenta con la mano derecha pero no lo puede encontrar. Toca y se va Narváez. Comienza a meterlo en una hoguera de nervios. Buena guardia. El hombre de Georgia. Quiere tirar al cuerpo el peleador de Augusta. Vamos a ver si suelta batería Rayonta Whitfield. Buen round. Se le va a Narváez. Le muestra. Le baila bien al ring el argentino. Excelente aperta. Sin embargo es pura estrategia. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. 44-45. El round necesita una mano. Lo domina. Para ver quién convence. Quién se lo lleva. Quiere pelear Whitfield. Guarda la contra Narváez. La reserva el argentino. Piensa demasiado Whitfield la maniobra a utilizar. Ojo las cabezas. Toca Narváez. Hace algo de barullo el argentino en el cierre del round número 2. Segundo finales. Erra Whitfield lo desluce Narváez. Campana. Se fue el segundo en cuarto madre. Tercer round. Y empieza a moldarse a lo que pretende el boxeador de Augusta. Round número 3 mis amigos. Un buen cro. Es el campeonato mundial de los moscas. Un buen aspecto. El moreno de Augusta de Georgia. Ryan Taguithil. Quiere romper la historia de Omar Narváez. Hasta el momento no puede. Espiendo tal si fuese a cabalo ante el Alacran Torres. Omar Narváez. Ajá. Le han mandado a achicar el ring y a pigar el cuerpo a Rayonta Whitfield. Va por el intento el americano. Muy bueno. Muy bueno. Argentina, Estados Unidos y México. El laterno de Jura 2. El laterno de Jura 2. Entra al cuerpo bien con el cancho. Whitfield. Su primer tiro certero se abre Narváez. Lo dejó. Lo dejó. Qué buena mano. Parece entrar en calor y en acción el americano, Falucho. Sí, efectivamente. Trabaja mucho con su mano derecha y no tanto con la mano izquierda. En gancho como indirecto hacia la zona de Narváez, pero no lo puede encontrar. Excelente. Genial. Toca Narváez. Toca y pone respeto. Pone distancia. Domina el combate. Whitfield no se quiere desordenar. Conoce bien su libreto. Conoce sus falencias en el momento de dar el paso hacia atrás. Tiene muchas dificultades el boxeador de Augusta cuando avanza Narváez. Excelente. Mide el zurdazo Narváez. Otra vez repite al cuerpo Rayón Teguitfield. Buena guardia. Esa es la línea de lanzamiento del retador. Lo corre Narváez. Le va a meter temperamento y fuego. Veremos si abren el golpe por golpe, gol palo por palo. Excelente. Narváez quiere probarle el corazón a Rayón Teguitfield. Gancho izquierda. Cuando te das cuenta, Falucho, si el adversario se la banca o no, hablando claro. Realmente cuando vos le das duro y banca o no, o se va de la pelea. La penalalza Gancho izquierda. Ni dos Sorry. No. Yo no tengo unapaartida ni una noche a narcissist. Lo puedo hacer. El periós, perfecto. Buen羽. No corre Narváez, le cuesta la distancia Y correr en boxeo no es un consejo Sin embargo quiere meter así la presencia Alto, campana, rincones Cuarto round Por momentos ha logrado desnibilar el orden defensivo que tiene Wilfield La pelea pareja Hasta el momento en la tarjeta de boxeo de primera Un buen pro Un punto a favor de Omar Narváez Se extraña el medio como para definir los rounds Cuando digo el medio punto exclusivo de la República Argentina Round número 4 Deberá completarse el cuarto Para encontrar decisión En los combates mundialistas Va por el tiro Rayonta Whitfield Va por la espera y la contra Omar Narváez Muy bueno Estas son las claves Muy bueno Que uno y de otro quiere acercarse Narváez con el crossurgo Y lo metió bien Parejo Levantó el argentino su mejor mano en el match Parejo Encontró el hueco Repita el disparo ¿Qué pasa por la cabeza de un boxeador falucho cuando metes en una pelea mundialista tan pareja como esta? Dos aciertos seguidos Se da mucha mayor confianza para seguir trabajando Una confianza enorme Lo va metiendo en el cambio en su juego Narváez a Whitfield Se mostró permeable el americano Desarrolla un boxeo fino Omar Narváez Pelea al límite Lo está haciendo muy bien Muy bien Observen Le maneja estratégicamente el tiempo y la distancia Se pelea al ritmo de Narváez Y en la zona del argentino Luce perdido en este asalto rayo ante a Whitfield Buena guardia Bomba de Narváez Toca y se va el argentino Está inmerso en un despliegue para pelea larga Excelente Lo quiere sacar de sí Lo quiere desconcentrar a Whitfield Gancho de izquierda Que parece nervioso e inocente para ir a la búsqueda Gancho de derecha Aire para la izquierda Aire para la derecha Luce en defensa a Narváez 37, 36, 35 Se queja de cabeza el patagónico sobre el americano Y lo cortó Lo cortó con cabezazo Lo cortó con cabezazo Acompañamos la queja de Narváez en el momento de la acción Muy bien Nace otra pelea Se vea Ahora cabeza Lo llama escena y acción Debe terminar el cuarto round para tener veredicto Rincones Quinto round ¿Qué pasa por la cabeza del peleador? No, hay que estar frío Hay que estar frío de seguir con el mismo esquema Porque hasta ahí la pelea realmente favorece a Narváez Y hay que estar tranquilo Hay que estar tranquilo Pero ha nacido otra pelea Es el quinto round, mis amigos Buena fecha Metido en la historia Omar Narváez Buen boleado Con un inesperado corte en el momento de mayor lucimiento Bien Buen combate El corte es alto, externo Pero creo que puede alimentar psicológicamente al americano No cerraron bien el corte de Narváez Muy bueno Que repito Es un corte Para el análisis sonso Pero no lo trabajaron bien en la esquina Parejo Parejo Hay un detalle técnico Ojo al codo izquierdo de Whitfield En el aspecto técnico De Whitfield No proyecta bien la mano izquierda hasta el momento Hablo en apertura No le da vigor No tiene respeto esa mano Cross de izquierda Narváez tiene que estar tranquilo Porque realmente este es el momento Donde piensa el campeón Y no contagiarse de lo que pasa El corte se ha ido hacia el párpado Falucho Te voy a dar unos instantes para que lo analices Manda Whitfield Está pegando al límite el norteamericano Muy bien Cuando digo al límite Tomo como referencia la línea del cinturón Excelente Ha crecido anímicamente el corte de Esparto al visitante Lo advierte Samuel Viruet Buena guardia Marcó el cabezazo El árbitro a los jurados Cuarto Excelente A Vale la pena apuntarlo en su momento justo Gancho de izquierda Se viene Whitfield Gancho de derecha Que ha aparecido en escena en la vuelta Igualmente tiene pocos argumentos el retador al título del mundo La domina La domina Se queda corto en el avance Siendo un boxeador largo Toca Narváez Un buen combate Un buen round Busca el argentino con precisión el tiro arriba Se ha serenado Narváez Había salido casi de su canal Excelente 10 segundos finales Backwood final ataque Quiere el tiro Narváez Lo corre y lo toca Casi como una final de guante de oro Campana Sexto round Sexto capítulo mis amigos Un buen cross Un buen cross Un buen poleado Bien ¿Cómo está Whitfield? Un buen combate Después de haber aparecido en escena por la herida del rival Bueno ¿Cuál es el semblante del americano Jaluccio? No, es más importante Es como que se agrandó un poco Fue buscar un poco a la pelea Pero después de este corte O sea que Valoramos enormemente lo de Narváez Que se tranquilizó Muy bueno Vuelve a su viejo esquema Muy bueno De moverle el ring De sacarle línea Y llevarle a una posición incómoda La pelea no se enciende Cuando digo no se enciende No se mete en la hoguera Es para disputarla en el cuarto punto Y de paso a paso Madri que levanta a Narváez Quiere cambiarle el segmento de tiro Mete el izquierdo a Narváez Luce permeable Rayón Es que en las variantes Omar Narváez marca la diferencia Llega con comodidad el campeón Necesitaba esto Imponer otra vez Un segmento de pelea Y hay cabeza La última vez Le marca Viruel Bomba arriba de Narváez Que sigue quejándose del codo Tiene un libreto Tiene un libreto mis amigos Del sucio Que técnicamente sabe todo Ryan Tawitfield Cuerdas para Narváez Excelente Por la apertura en derecha Del americano Guarda la zurda En contra El campeón del mundo Atención El puente de la nariz De Omar Narváez También Ahí ha nacido Me parece Un pequeño ponte Los jugadores de Whitefield Están trabajando En un operativo Realmente llamativo El operativo defensivo De Omar Narváez Un buen round Ha brillado En esta sexta vuelta La mejor vuelta de Narváez Ha hecho gala de su defensa El campeón del mundo Vamos cerrando la vuelta Valorás cuando tenés Tu mejor run Te das cuenta Falucho De lo que va pasando Si por supuesto Porque es pensante Por eso sale a los laterales No lo deja Y lo golpea a Narváez Se cansó del core De Whitefield Narváez Séptimo round Con 9 para Rayón Tawitfield 60-57 Bueno Segundo ciclo de match Un buen trozo Sóptimo Se ha metido Puntos valiosos En el bolsillo Narváez Pese al estado De los cortes Cuando uno pelea Cortado Falucho Me voy un poco A la pelea Con Gilberto Román Que había cortes De un lado Y del otro Uno como Mentaliza la pelea Cuida el físico Lo saca Sabe que aquí estoy cortado Que se puede abrir Uno se mete más en eso Que en el rival En Pejón En Pejón y Codo Con los cortes Y el boxeador No en realidad No en realidad No tenés que Llevar Muy bueno Para que pueda observar Y saturar esto Que realmente No tenés que llevar Nada que ver Hay que pelear Hay que pensar en la pelea Y resolver la pelea Parejo La cara debe estar limpia Si hay un marca Santos Clasiar Parejo Qué buena mano Las pausas A Rayón Tawitfin No lo ayudan Se queda siempre A mitad de camino No puede elaborar boxeo Siempre es anticipado Por Omar Narvaez No ha tirado En distancia Que era la gran amenaza Que traía el peleador De Augusta de Georgia Seguramente estarán En el estado Siguiendo la pelea Por DirecTV Van Narvaez Quema arriba Quema abajo Muy bien Excelente Tira sin distancia A Winfield Y ahora sí va a venir Menos uno por codo Menos uno por codo Se cansó Viruet Buena guardia Cuando Narvaez Trabaja Le cuesta enormemente A norteamericano Poder llevar A controlar A Narvaez Gancho de izquierda Gancho de derecha Comienza a tomar distancia Con el chart de derecha Narvaez Lo domina La domina Se le sigue pidiendo Corpo a Winfield Sin embargo Se le va Narvaez Maneja el ritmo Y la distancia El argentino Un buen bravo Extremadamente estático Rayonta A Winfield Es por eso que Narvaez Anticipa la maniobra Y genera los golpes Más claros De la pelea Voy a seguir El pómulo derecho De Narvaez Ahí va buscando La descarga A Winfield No tiene precisión Sale Narvaez Le marca el tiempo Le marca el esquivo El argentino Quiere cerrar Con paso de ataque El campeón Altos rincones Octavo round Se afirma Narvaez En el ring En la tarjeta 10 para el campeón Del mundo 9 para Rayonta Winfield 70-66 La diferencia A favor del campeón Del mundo Cuarto Para Narvaez Santos Gassier Como ven las reservas Aeróbicas La imagen En torno al aire A lo que tiene Cada uno En su libreto No, lo veo bien A Narvaez Lo veo más No, no tan bien Al norteamericano Y Narvaez Con la boca cerrada Es que está bien Muy bueno Va a cuerdas El chute En se sale Le ha movido Permanentemente El cuadrilátero A Winfield Que está desorientado No tiene estrategia El peleador De Georgia Porque se la ha roto Narvaez Parejo Parejo Que buena mano Vamos a ver Narvaez Cerrando mejor El cambio Le vuelve a meter El cross de derecha Arriba Cross de derecha Todavía no afirmó El zurdazo A fondo El campeón Que toca 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 Y se va Excelente Narvaez Quiere mantener Este ritmo Sin el roce De fuego Y proyectar Los buzzer rounds Un combate Que riesgoso Parece Almacenado En buena forma Hasta el momento A medida que avanza La pelea Más riesgo Se empieza a tomar Rayonta Whitfield Sabe que está abajo En las tarjetas Excelente Y debe tomar Mayores riesgos Es por eso Que el flanco Se puede abrir A favor del campeón Del mundo Buena guardia No parecería tener potencia Obviamente El norteamericano No parecería tener potencia Y si Narvaez Excelente Lee la mente De Whitfield El gran santo Alasior Parece escucharlo Amar Narvaez Va a cuerdas De hacer a cintura Rayonta Whitfield Está perdido El americano Siempre Narvaez Lucio Ante los compromisos Más difíciles Ante Beraldo Morales Ante Mamutov Ante Aslund Ante Tamara Ahí estuvo La luz roja De riesgo En su carrera Un buen round Toca y se va Toca con la izquierda Va a jugar en cuerdas Sobre Rayonta Whitfield Está perdido El americano Vamos a ver En la zona De golpe por golpe Excelente No hay acción No lo deja Narvaez Sale pegando Bien al cuerpo El chubutense No penorreau Vamos buscando Mis amigos El llamado Al noveno 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 Cuando digo Noveno Tributaré Hoy más que nunca El sentido homenaje Para dos que se fueron José Chegui Torres De Puerto Rico Buen bollado Y el queridísimo Luis Espada Bien Tiene mucho Educar un boxísticamente A quien les habla Arriba Le dice Viruet A Ryan Lo quiere tener Lo quiere apuntar El norteamericano Pero Narvaez No le permite Piensa mucho La maniobra Whitfield Y está muy veloz Narvaez Que parece ir perdiendo El veneno De su tiro El oro De Narvaez Quiere meter nostalgia En comparaciones Con Monzón Algo de Nicolino Amigos de América El grito De huracán Huracán El viento Del sur Preocupa el codo De Rayonta Whitfield Si a Whitfield No le preocupa Cuidar su imagen Me parece que Narvaez Hoy puede provocar Un lucimiento Que va a entrar En la historia Del boxeo argentino Muy bien Muy hablado De Viruet Bomba de Narvaez Duro arriba El americano El estadio De pie Se mete En el infierno Del golpe por golpe Del palo Por palo Una guardia Van Narvaez Al ataque Por momentos Tentado En buscarle El mentón Narvaez Excelente Aper Va a vistearle El jab A Rayonta Whitfield Otro más Otro más De codo De Whitfield La última vez Le marca Miruet Al americano Que conoce Los trucos Y los vicios Del boxeo Se va Narvaez Tambalea Whitfield Se cae El americano Se viene Narvaez Zona de palo Por palo Aún responde Whitfield Necesita El tiro Del knockout El hombre De Trello Juego con el reloj Uno más Y se acaba Excelente El estadio De pie Con Narvaez Parece retumbar En las playas De madrid El grito De la gente Estamos en tiempo De descuento No encuentra El abrazo Rayonta Whitfield La campana Décimo round Pasar aquel récord glorioso De Carlos Monzón Sino también Para tener Su noche Más con la príncipe El momento De la décima vuelta Décima round Mis amigos Menos de nueve minutos Le queda en el match Luciendo Maru Narvaez Notable Cuando la pelea Ya está Virtualmente Cocinada ¿Con qué otra mentalidad Se pelea Falucho? Si Realmente Con tranquilidad Para poder Llevar a cabo Y continuar Todo lo que se hizo Hasta el momento No dejarlo pensar A su rival Porque la pelea Está controlada Muy bueno Muy bueno No tiene reflejo Whitfield Es el tiempo De remate De Narvaez La paró La paró Ganó Narvaez Ganó Narvaez Ganó Argentina Se pulverizan Se pulverizan Las estadísticas Técnico 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 Ganó Narvaez Ganó el campeón Ganó Argentina Ganó Argentina Mis amigos Ha ganado Omar Narvaez Ha ganado Omar Narvaez Ha ganado El campeón Del mundo Sacó Viruete Pelea Con técnico Diez Arroyón Taguitfield Una noche Histórica En una pelea Sensacional Del pequeño Coloso De la Patagonia Se para Falucho Y lo aplaude Como el mundo Aplaudía Ellen Reigns Es imposible Mis amigos No meternos En un túnel Del tiempo De grandes hazañas Y grandes historias Del boxeo argentino Más allá De las polémicas Se ha roto La estadística De Carlos Manzón Pero lo que vale Lo que sirve Lo que pesa Lo que entra Lo que cotiza En la industria Del boxeo mundial Es como La CIAR Le secó el alma Al rival Más difícil De su carrera Pugilística Arroyón Taguitfield Ha ganado Mis amigos Con un soberbio Técnico 10 Homer Nervás En una exhibición Grandeza De fuerza Mental y física Argentina Conserva El mundial Mosca Día histórico Y el Somos campeones Otra vez De todo Madrid Le da un frío Y una fortaleza De acorazado Al huracán De Treleu Dejó Rayonta Whitfield Con su boxeo Técnico y fino Sucio A la hora Del resultado Su chance De combate En el décimo round Ganó Argentina Ganó Narváez Arroyo ¡Venga! 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 Pugilística Argentina A la hora A la hora Bungal Al día La hora De todo Arroyo De todo ¡Venga! Una hora